Música Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, al date gracias hoy por este día de regalo para nuestras vidas, te agradecemos también nuestra posibilidad de conjugar el verbo mejorar. Podemos mejorar a nivel físico cuando estamos enfermos, podemos mejorar a nivel emocional cuando tenemos miedo o estamos tristes o inquietos por la incertidumbre, podemos mejorar a nivel relacional cuidando nuestras relaciones, podemos mejorar a nivel espiritual centrándonos más en los valores, dando sentido al vivir, trascendiendo y dejándote a ti estar en nuestras vidas. Queremos mejorar. Mejorar es el proyecto de humanización que está en nuestras manos, llevar las cosas de cómo son a cómo pueden y deben ser mejores para uno mismo y para los demás. Gracias, Señor, por dejar también en nuestras manos las posibilidades de mejorar. Amén. San Camilo, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.